Y en medio de todo este, digamos, flujo de información que tendremos durante todos estos días para ustedes, pues vale la pena que nos vamos familiarizando un poco con esos términos que pertenecen exclusivamente a todo el tema de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, de los papas y de este intenso y sorprendente protocolo. Esta es la indumentaria que veremos vestir al pontífice que sea elegido en las próximas horas. Sobre su cabeza, el nuevo papa llevará una mitra, un símbolo especial que indica que el sumo pontífice es profeta, sacerdote y rey. En su mano, el papa llevará en algunas ceremonias litúrgicas un báculo o bastón pastoral, signo de autoridad, jurisdicción y gobierno. Sobre sus prendas, el sumo pontífice usará el palio, una banda de lana blanca, de pocos centímetros adornada por varias cruces negras con tres alfileres. Es la insignia más antigua y característica del obispo de Roma. En su mano derecha, el nuevo papa lucirá el anillo del pescador, que tiene la imagen de San Pedro pescando en un bote, bordeado con el nombre de quien ocupará la sede que dejó vacante, Benedicto XVI.